Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Bueno, vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a ver primeramente un mensaje del oráculo del ángel, de los ángeles de los sueños. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy. Después vamos a hacer una tirada general y por último vamos a hacer esto, no te lo pierdas porque es la tirada de la conclusión donde vamos a ver temas importantes como el amor, el trabajo. De acuerdo, también tengo una sorpresa para ti, ahora te la voy a decir más adelante, te explico en qué consiste. Es un regalo que tengo para ti, pero antes vamos a comenzar nuestra lectura. El mensaje del ángel de los sueños para ti en el día de hoy. Te sale del fin. ¿Esto qué quiere decir? Te están recordando que respires, que te concentres en tu respiración varias veces al día. Trabajar la respiración te ayudará a alinearte y a centrarte y a ampliar tu conocimiento. Te ayudará también a liberarte del estrés y a mantener la concentración. Esta carta representa tu conexión con los esquemas cósmicos o geometría sagrada. Quizás debas empezar a trabajar con redes de cristales. Respira profundamente para conectarte a la conciencia cósmica, sus orígenes primordiales y al universo. Bueno, pues este es el mensaje que te están dando. Y ahora vamos a comenzar esta tirada a modo general. Aquí nos están hablando de una finalización de estudios, como que tienes que hacer una formación, una nueva formación, como ponerte un poquito al día en algunos temas. Te va a llegar una documentación, te va a llegar unos documentos, unos papeles que estás esperando hace tiempo. Bueno, pues eso llega y es favorable para ti. ¿De acuerdo? Muchos habéis tocado fondo por temas de diversa índole. Pueden ser problemas laborales, problemas de trabajo, problemas emocionales. Pero es como que hemos tocado fondo. Es como que ya nos toca levantarnos de esta situación. Nos toca ya ponernos un poquito en marcha porque la situación, digamos, que empieza como a resolverse, como que empieza a disolverse un poco esos problemas. Hay una persona cerca de ti que actúa de forma astuta. O sea, que te va a dar las vueltas, te va a dar las vueltas en algunos temas, en alguna situación por la que estás atravesando. Esta persona es la figura de un hombre. Puede ser un jefe, un superior, puede ser algún familiar, puede ser una pareja. Pero es una persona, la figura de un hombre que te va a dar un poco las vueltas, que actúa con astucia. O quiere conseguir algo, si es un puesto de trabajo, es que esa persona, bueno, pues es como que va a poner trabas, ¿no? Para que tú no consigas lo que pretendes conseguir. O si es tema de pareja, bueno, pues esta persona te está dando un poco las vueltas. Aquí nos están hablando también, hay mucha preocupación, hay un poquito de agobio, que no sabes encontrar la salida a la situación económica por la que estás atravesando. Es como que tú quieres salir de una situación, salir de esta intranquilidad, o salir de una situación, o salir de una relación, o salir de un trabajo. Tú quieres marchar, quieres abandonar, quieres salir de una situación, pero esto te produce mucho malestar, incluso te está llegando a preocupar tanto que incluso tienes dificultad a veces para conciliar el sueño. Opciones vas a encontrar en el camino, siempre, aparte la carta de las energías nos ha venido muy relacionada también con esta lectura de que estamos iniciando. Hay un problema que hay que afrontar. Muchas personas ahora mismo estáis en un trabajo que os está reportando unos ingresos bastante buenos. Y te dicen las cartas que aproveches esos ingresos y que cuides un poquito lo que es el dinero, que sobre todo el ahorro, por las cosas que puedan venir siempre. Hay que ser como un poco precavido, ¿no? De todas formas, tú vas a tener también como una especie de ingresos, pero vas a empezar a recoger los frutos de estos años de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, ¿no? Por tu trabajo, por tu honestidad, vas a empezar a ver un poco cómo florecen, digamos, esas semillas que plantaste hace tiempo. Vas a tener satisfacciones, lo que es en el tema laboral, en el tema de trabajo. Para muchos hay una situación que nos están diciendo las cartas que tienes que pensar, que tienes que meditar antes de lanzarte a hacer. Nos está hablando de personas que van a contactar contigo para empezar una colaboración, un proyecto nuevo. Algo nuevo vas a empezar o algo nuevo quieren unas personas empezar contigo que se van a comunicar. Pero es algo que tienes que meditar. Es algo que tienes que pensar porque las cosas pueden no estar muy claras en un principio. Puede que no se te cuente realmente cómo se van a hacer las cosas. Por lo tanto, tú antes de dar el paso tienes que tener todas las cosas muy claras y ver el terreno que pisas. O sea, meditarlo, pero a través también hacer tus comprobaciones para ver que las cosas van a transcurrir bien, que no va a haber imprevistos. Aunque siempre hay imprevistos que nunca van a estar bajo nuestro control. Pero aquí las cartas nos hablan de precaución, de cuidados, de que hay cosas que de momento no te van a explicar. De primeras no te las van a contar. Puede ser que te hablen de alguna inversión, que te pidan que hagas una inversión o que te metas a invertir en algún producto, en algún sitio. Pero no te van a contar la realidad de las cosas. Así que precaución. Y sobre todo te hablan de que medites, de que pienses. O también te están hablando que consultes. Que consultes con personas expertas en algún tema para que te asesoren antes. Aquí también nos están hablando de estas uniones, de estas nuevas negociaciones que van a aparecer. Y cuidado, nos vuelven a avisar de que tengamos cuidado porque puede que te decepciones porque te vas a ilusionar. Va a haber algo que te va a ilusionar y luego no va a ser... La realidad va a ser diferente a lo que tú hayas podido pensar, creer o ilusionarte. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar para clarificar toda esta serie de cosas. Ahora con la tirada de la conclusión. Nos vuelven a salir precaución y cuidado con personas que no van a actuar honestamente. Que van a hacer las cosas por detrás, por detrás tuyo. ¿Vale? Cuidado con eso. También de viajes, de viajes que te producen satisfacción, que te producen alegría. Viajes largos que se van a producir en unos días o que se está preparando también un viaje. Por lo tanto, esto es así. Ahora vamos a ver la tirada de la conclusión. Vamos a profundizar un poquito más en estos temas. Bueno, antes veíamos que habíamos tocado fondo. Para muchos habéis tocado fondo en el tema laboral, en el tema profesional. Es como que o se termina un trabajo, se termina una situación o se concluye una situación por la que tú estabas atravesando, complicada y difícil. Y aquí te están hablando de ponerse manos a la obra, de reciclarse, de formarse, de adquirir nuevos conocimientos. Para muchos va a haber asociaciones con otras personas para iniciar un proyecto nuevo, algo nuevo, diferente. Va a salir con éxito, va a salir bien. Lo que te propones hacer va a salir bien. Las personas que estáis esperando por temas judiciales, por un juicio, esto va a salir a tu favor. Por favor, ten paciencia, pero defiende lo que es tuyo. No tires la toalla, defiende lo que es tuyo. Porque llevas las de ganar. Aquí también nos están diciendo que el tema de documentos, el tema de papeles que estás esperando, esas resoluciones llegan, llegan también favorablemente a lo que tú estás esperando, esa comunicación que estás esperando. Algunos por temas de trabajo vais a tener que hacer viajes y os va a hacer ilusión y os va a gustar el tema, bueno, pues de viajar y conocer nuevas personas. Y esto de alguna forma también es enriquecedor para ti. Y sobre todo es que hay nuevas oportunidades. Los que no tienen trabajo, les llega trabajo. Los que estáis esperando una llamada, una comunicación, eso llega. Éxito también. Algunos que estáis esperando una proyección laboral, viene con éxito. Esos cambios vienen con mucho éxito. Una nueva relación. Aquí aparece una relación romántica. Para las personas que ahora mismo puedan estar sin una pareja. Viene una relación sentimental. Porque ha habido como un parón, ha habido como que no evoluciona el tema sentimental para algunos de vosotros. Y aquí hay un nuevo comenzar. De acuerdo. Se comienza esta relación. A ver. Algunos que estáis esperando comunicación laboral. Llega esa comunicación laboral, pero muchos vais a empezar trabajo temporal, que no es duradero. No es un trabajo duradero en el tiempo. Pero por algo se empieza para los que no tienen trabajo, porque eso puede traer otras oportunidades. A ver. Aquí hay alguien cerca de ti. Que bueno. Vamos a ver. Es la figura de una mujer. Aquí nos están hablando. La figura de una mujer que está actuando con algo de astucia, con algo de maldad. Que no da la cara. Que actúa por detrás. Que por delante te pone muy buena cara. Y por detrás te, digamos, te traiciona. Vas a subir una traición y un desengaño. Para muchos va a ser un desengaño en el tema laboral, por un compañero de trabajo, por un jefe que os han prometido algo. Y eso no se llega a cumplir. Y para otros es en vuestra relación. Bueno. Aquí nos están hablando de nuevas comunicaciones. Nuevas personas con las que te vas a relacionar. Nuevas amistades también. Nos habla de nuevas amistades. Entonces, tocamos fondo. Tocamos fondo en una relación. En una relación romántica sentimental. Una relación para algunas personas se va a terminar esa relación. Porque además esta persona actúa por detrás. Hay cosas que tú desconoces, que esta persona está haciendo. Y tú desconoces. Por lo tanto, mira muy bien el terreno que pisas antes de juzgar. Averigua qué es lo que está pasando en tu relación. Porque esta persona actúa con falsedad. Toma de decisiones. Vas a tener que tomar una decisión que va a ser importante para tu vida. En el tema sentimental me refiero. En el tema sentimental. Bueno. Pues hasta aquí tu lectura en el día de hoy. Bueno. Vamos ahora. Te voy a comentar lo que te dije al principio del vídeo. Lo que te comenté. Tengo un regalo, una sorpresa para ti. Voy a regalar una lectura gratuita. Porque muchas personas me escribís por whatsapp. Que tenéis necesidad de una lectura, una consulta. Y bueno. Voy a regalar una lectura privada. Y es gratuita. De acuerdo. Es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Pues para concertar esa cita es súper sencillo. Solo tienes que estar suscrito al canal. Dejarme tu comentario en este vídeo. Me haces un comentario en este vídeo. Y me dejas un like. Y entonces yo entre todas las personas. Elegiré una persona para hacerle esta lectura totalmente gratis. Así que si quieres participar. Ya te digo. Es muy sencillo. Te suscribes al canal. Me dejas un like. Y un comentario en este vídeo. Bueno. Daros las gracias por todos los comentarios que me dejáis. No te olvides suscribirte. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.